El fabricante de juguetes Hasbro ha anunciado a la adquisición del estudio canadiense Entertainment One, propietarios de los derechos de la serie para niños Peppa Pig, por un valor de 3.640 millones de dólares. A través de este acuerdo, presentado este jueves después del cierre de la bolsa, permite que el fabricante de Transformers, Power Rangers o Monopoly se haga con la conocida serie de la cerdita, así como de PJ Masco Rick y Zoom. La adquisición de One agrega queridas marcas familiares globales a la cartera de Hasbro y permite la creación de nuevas marcas impulsadas por la narración familiar, que ahora incluirá la propiedad intelectual de Hasbro, dijo Brian Goldner, presidente y consejero delegado de Hasbro. Esta transacción crea un valor significativo e inmediato para nuestros accionistas, ya que reconoce la fortaleza de nuestro modelo de negocio de cara al futuro, ha dicho por su parte Alan Layton, presidente de la junta directiva de One. Hace tres años, One rechazó una oferta de compra por parte de la plataforma de medios ITV, que valoraba la compañía en 1.072 millones de libras esterlinas, 968 millones de euros, al considerar que, infravaloraba, a la empresa. ¡Gracias!